Tío Sam, ¿cómo me cepillo los dientes? ¡No te preocupes, te enseño! Así yo me cepillo los dientes, los dientes, los dientes Así yo me cepillo los dientes temprano por la mañana De izquierda a derecha, hacia arriba y hacia abajo Roto bien todos los dientes temprano por la mañana ¡Ya sé cómo cepillarme los dientes, tío Sam! ¡Genial! ¡Buen trabajo! Ahora vete a vestirte ¡Vale, vamos! ¡Vamos! Así es como me pongo la ropa, la ropa, la ropa Así es como me pongo la ropa temprano por la mañana Me pongo la rebeca, se hace frío Me pongo el gorro y las gafas Me gusta vestirme con mi ropa temprano por la mañana ¿Estoy guapa, tío Sam? ¡Sí, ahora tienes que hacer los ejercicios! ¡No quiero! ¡Pero los ejercicios te hacen más fuerte! ¡Vale! Así es como hago ejercicio, ejercicio Así es como hago ejercicio temprano por la mañana El ejercicio es muy bueno, es saludable y divertido El ejercicio nos hace más fuerte temprano por la mañana Tío Sam, tengo mucha hambre ¿Qué quieres comer, Jenny? ¡Quiero cereales! ¿Cereales? ¡Aquí tienes! ¡Sí! ¡Vamos! Así es como me tomo el desayuno El desayuno, el desayuno Así es como me tomo el desayuno temprano por la mañana Pongo los cereales en el cuenco, les echo leche y uso la cuchara Así es como me tomo el desayuno temprano por la mañana Estoy llena, tío Sam ¿Puedo jugar ahora? Debes terminar tus deberes antes de jugar, Jenny ¡Vale, tío Sam! Así es como hago los deberes, los deberes, los deberes Así es como hago los deberes, los hago todos los días Me gusta repasar las matemáticas, el dibujo y muchas más Así es como hago los deberes, los hago todos los días Y ha terminado los deberes, tío Sam, ¿podemos jugar? ¡Buen trabajo, Jenny! Tengo un juguete para ti ¡Tachán! ¡Guau! ¡Una máquina expendedora! Así es como mejor me lo paso, jugando, jugando Así es como mejor me lo paso, yo juego todos los días Los juguetes son muy divertidos, divertidos, divertidos Los juguetes me divierten más cuando juego con mis amigos ¡Guau! ¡Me gusta este juguete! ¡Y a mí! ¡Adiós, chicos!